A igual que tu crecí sin el amor de un padre Sin duda no hay mujer que ocupe el lugar de mi madre Le doy gracias a Dios, hacerla tan fuerte Él hizo la obra, yo no lo llamo suerte Ella secó sus lágrimas para ver la vida claramente Él nos abandonó para vivirla cómodamente Sin portarle que a lo mejor sería un delincuente Un drogadito alcohólico Un pobre indigente, no tienes idea Cuanto necesité de tu consejo Siempre has vivido cerca pero para mí estuviste lejos Vaya ejemplo, el que me has dejado a seguir Dejarle a cualquier mujer el papel de padre y madre a vivir Lo siento, pero no seguí tu paso oscuro Yo puse en mi corazón sentimientos puros Tal vez no puedas comprender esta pequeña parte Espero que te quede claro lo que trato de expresarte Leva tus oraciones al cielo Y no te sientas solo Aunque tus padres te dejaran Y Dios te recogerá con todo Ni en las buenas ni en las madres tuviste conmigo Mientras yo veía con su padre a casi todos mis amigos Jugar en el parque solo sin tu protección Me hacía un hombre y comprendí que ya no tenía opción De tener tu presencia algún día de mis cumpleaños Pensar en abrazarte y decirte que te extraño Pero como extrañar a alguien que nunca he tenido Que ni siquiera el tipo de sangre nos mantiene unido Ni una llamada para escucharte decirme te quiero Ninguna esperanza hubo que me sirviera de consuelo No puedo hacer nada Tú pusiste tu imagen en el suelo Leva tus oraciones al cielo Y no te sientas solo Aunque tus padres te dejaran Y Dios te recogerá con todo Oye, te he perdonado Ya mi corazón fue sanado No fui un delincuente Cristo estaba a mi lado El espacio vacío en mí Lo he ocupado Desde que lo acepté Para mí es lo más sagrado Busca entre mi Dios lo que por este están y ya han estado No pierdas más tiempo Hay que dejar atrás el pasado Papá pide perdón al igual que todo será juzgado Todas las cosas son hechas nuevas Atendamos al llamado Leva tus oraciones al cielo Y no te sientas solo Aunque tus padres te dejaran Mi Dios te recogerá con todo Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Aniel y Long Junto a la señorita Ariel Apoyando desde Carihuahua Para la gloria de Dios Conquistando naciones